La Nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de La Nueva Sangre Grupera. ¿Cómo no mi gente? Aquí seguimos en La Nueva Sangre Grupera, en Los Gigantes de la Huasteca, tocando en vivo. Somos los amigos de Trio Crenci y Alguenci. Vámonos con otro temazo, compa. Esto se llama La Playa Sola. Sonrájale, compa, que ya lo andamos bailando y dicen... A mi playa nadie viene. Estoy solo frente al mar. Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por la noche yo le canto a la brisa y al palmar y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Están esperando que se acuerde de mi vida, gran señor, y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. A mi playa nadie viene. Estoy solo frente al mar. Mi canoa, mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por la noche yo le canto a la brisa y al palmar y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Están esperando que se acuerde de mi vida, gran señor, y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Te gustó este video? Suscríbete ahora y presiona la campanita para estar pendiente de los nuevos lanzamientos del programa más visto de México. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera.